Hola a todos y bienvenidos a Fitoterapia en 5 minutos. Si soleis ser de los que tienen llagas en la boca, aftas o problemas de faringitis, anginas, hoy os interesa descubrir esta planta, la agrimonia eupatoria. Mi nombre es Virginia Kedkla, soy naturópata, amante de las plantas, de la vida natural, de la fitoterapia y sobre todo de la medicina, de la medicina natural. Y hoy quiero hablaros de una planta que normalmente no se suele utilizar mucho en fitoterapia. Tiene una explicación, aunque tiene unas florecitas dulzonas que se pueden tomar, se pueden comer, por ejemplo podemos utilizarlas para decorar nuestros platos o tomarlas en ensalada, pues la agrimonia eupatoria, conocida comúnmente como agrimonia, es una planta que puede llegar a ser tóxica. Se habla de alrededor de los 20 gramos de consumo de hojas y o raíz para que esta pueda ser dañina para el organismo. Pero es cierto que cuando hacemos una decocción, difícilmente vamos a alcanzar esas dosis y además no vamos a ingerir esas partes de la planta. Con lo que me parece interesante porque es muy efectiva en procesos catarrales, en infecciones de garganta, etc. Os explico cómo podemos utilizarla. Vale, como os decía, haríamos una decocción de planta. Os voy a poner aquí, como siempre os pongo en el ladito, la receta. Y utilizaríamos esta decocción para hacer gargarismos. Es decir, ni siquiera la vamos a ingerir. Aunque también tengo que deciros que en procesos tipo gripales, catarrales, podemos tomarnos una infusión de agrimonia sin problema. Lo único que no deberíamos hacer es abusar de ella. Y dicho esto, también os quiero recordar que en otro vídeo descubrimos el aciano y hablamos de utilizarlo como colirio cuando tenemos los ojos irritados, la vista cansada o algún problema a nivel ocular. Bueno, pues podemos mezclar estas dos plantas para utilizarla como colirio. Podríamos decocer la misma cantidad de aciano y de agrimonia y utilizar esta mezcla en el caso de que el problema ocular fuera una conjuntivitis. Y ahora volviendo a la receta de su decocción para hacer gargarismos, comentaros que podéis añadir a esta planta, pues por ejemplo, unas gotitas de limón y en el caso de que no seáis veganos y también sin excedernos, un poquito de miel. ¿Vale? Se trata de aprovecharnos de sus propiedades astringentes para mejorar las molestias, tanto de garganta como también os decía en la introducción, si tenemos llagas en la boca, estomatitis o cualquier tipo de problema similar como por ejemplo las anginas. Bueno, y dicho esto, os recuerdo que para no perderos ninguno de estos vídeos, además de suscribiros, tenéis que activar la campanita. Que si os ha gustado este vídeo, que hago con un montón de ilusión, pues os agradezco muchísimo vuestro like. Que todos los meses nos reunimos en el Rincón de Nana y que si estáis interesados en aprender más acerca de cocina saludable, naturopatía y vida sana, pues que podéis contactar conmigo en el email que os aparece en pantalla. Y que si queréis ampliar la información sobre esta y otras plantas, podéis entrar en www.elrincondenana.es. Tenéis más recetas, muchísima más información y también podéis dejar vuestras dudas, vuestros comentarios, tanto en la página web como aquí abajo en los comentarios y para mí será un placer contestaros. Y nada más, nos vemos prontito y espero que lo hayáis disfrutado. Así que os mando un beso muy grande y os deseo que la salud os acompañe. ¡Gracias!